¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar precisamente del servicio de ambulancias de Dubai porque el servicio de emergencia, el servicio de emergencia médica de esa ciudad de los Emiratos Árabes Unidos se estrena estos autos deportivos, un Chevrolet Corvette C7 y un Nissan GT-R bueno, estos dos autos deportivos formarán parte de los servicios de emergencia médica de esa ciudad árabe del Medio Oriente siendo el centro de atención de todas las miradas y bueno, vamos a mencionarlos bueno, los vehículos de emergencia médica, los servicios de emergencia médica que todos se conocen utilizan una serie de vehículos convencionales equipados con el material correspondiente para las labores de atención urgente en carretera y cuyas ambulancias pueden pasar desapercibidas siempre y cuando no utilicen sus sirenas todo esto es lo habitual en la mayoría de ciudades, pero en Dubai todo es diferente, todo es distinto bueno, ya se ha visto a lo largo de los últimos años como las cosas son totalmente distintas en estos territorios de los Emiratos Árabes con una flota de vehículos patrullas que son la envidia de todo el mundo bueno, pero ahora estos automóviles deportivos no solo estarán presentes en las tareas de policía sino que también extenderán sus servicios a los servicios de emergencia médica de Dubai bueno, en su parque móvil actual ya contaba con los Lotus Evora, dos Challengers y una pareja Formustan aunque parece que no eran suficientes bueno, se dice esto porque en los últimos días se han añadido tres nuevos ejemplares con dos de ellos siendo el centro de atención de todas las miradas y es que los habitantes del país tardarán un tiempo en asimilar que en caso de accidentes los primeros sanitarios en atenderlos podrían llegar tanto en un Chevrolet Corvette Grand Sport como en un Nissan GTR esta pareja tan peculiar está acompañada de un Land Rover Velar como parte de una compañía denominada Giveaway Give Hub bueno con un periodo de duración de tres meses y con la colaboración de servicios de ambulancia la policía de Dubai y la autoridad de carretera y transporte esta iniciativa tratará de reducir los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia tras un accidente siendo entre 4 y 8 minutos con el objetivo de proporcionar primeros auxilios de la manera más rápida posible además se tratará de reducir el número de accidentes en los en el que los vehículos de emergencia están involucrados y cualificar a los conductores de la policía, ambulancia y defensa civil de esta ciudad árabe bueno el servicio el director de servicio de ambulancia de Dubai Khalifa Bindray ha comentado que estos deportivos estarán equipados con botellas de oxígeno sistemas de reanimación cardiopulmonar y otra serie de elementos sin olvidarnos de los dos paramédicos que viajarán que van a estar en su interior su presencia tendrá en varios puntos de interés de la ciudad además de ser utilizados en eventos deportivos recordemos que el Corvette de la generación C7 cuenta con un motor atmosférico tipo V8 de 6,2 litros bajo el capó tiene bajo el capó tiene una potencia y bueno esto está bajo el capó y con una potencia de 460 caballos entregados al eje trasero el Nissan el Nissan GTR por su parte tiene un profulsor biturbo tipo V6 de 3,8 litros con una potencia de 570 caballos de fuerza los cuales van directo a las 4 ruedas a través de una caja una caja de cambios automática de 6 marchas y bueno con esto me despido adiós camifuera chao camifuera camifuera